A la sede de la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia sobre la situación de contaminación generada en el municipio de Mexicano, la cual ya es prácticamente recurrente, porque hemos conocido de casos anteriores, en años anteriores, donde incluso se declaró una emergencia sanitaria por parte del Ministerio del Ambiente y hoy nuevamente hemos conocido de la sanción generada por los tribunales ambientales, que nos parece muy bien, pero como diputados y diputadas hoy venimos a interponer esta denuncia para que se investigue en nuestra consideración tres delitos que se pueden investigar. Uno, la contaminación ambiental agravada, que ya ustedes la conocen, cantidad de promontorios, toneladas de basura a lo largo y ancho del municipio mexicano. Dos, el tema del incumplimiento de deberes por parte del Consejo Municipal de Mexicano, gobernado por Arena y la señora alcaldesa. Y tres, la posibilidad de malversación de fondos, porque consideramos que solo en el año 2014 esa municipalidad en concepto de tasa por aseo público y por recolección y disposición de desechos sólidos recibió, por lo menos los datos que nosotros tenemos, recibió casi un millón y medio de dólares que pagan los ciudadanos y ciudadanas de Mexicano. Entonces, ¿y qué explicación hay? ¿Qué explicación le ha dado el Consejo de Arena y la alcaldesa Paca a los contribuyentes de mexicanos cuando no se está cumpliendo con el deber de, porque por una contraprestación de un servicio municipal, se cobra una tasa, una tasa municipal. Y lo otro es, ¿a dónde han ido a parar ese millón y medio? Porque se registra que tiene una deuda con la empresa Mides que no llega ni a 300 mil dólares y recibe un millón y medio en un año por este tipo de tasas. Entonces, ¿dónde está el fondo? Entonces, por eso es que hoy venimos a la fiscalía para que se investigue. ¿Será que el fondo está en el aumento de salarios a algunos empleados o la dieta a los consejos? Incluso ella misma no tuvo ningún problema en decir públicamente que porque tenía cuatro títulos merecía ganar más, ¿vea? Entonces, ¿qué se investigue? Porque los habitantes de mexicanos se merecen una explicación de qué se hace con esas tasas que ellos pagan, mientras que tienen una cantidad de basura por todos lados. Y es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!